Yo soy latino, moren, mosquitzo, yo nací en San Francisco Estoy cantando para mi gente, mi cultura así fuerte Mi filosofía, mi mente musical, mi corazón Leí un ruedario en Sky Italia Yo soy loco en la cabeza, donde está la piedra Yo estoy buscando el momento santo Para mi gente, para mi mente, para mi banda, para mi vida En una fiesta vayanata Yo soy un sociodita, zapatista, quitadista, pianista Músico, místico, vamos a gozar, vamos a bailar Pa' que la vida se exporta, la vida se exporta La vida se exporta Vale, 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 come on Vale, 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 come on Vale, 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 vale Eh